A lo largo de la historia, no solamente en el mundo del espectáculo, se vive en la sociedad argentina, en el mundo, situación de abuso de acoso, abuso de poder, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que vivimos ahí en el mundo del espectáculo, no... así que... bueno, un delito, como lo que... yo no lo he escuchado nunca. ¿Volverías a contratarlo? Si existiera la posibilidad de algún nuevo proyecto, ¿pensarías en él después de esto que pasó? No, no, para no. ¿Te sorprendió la declaración de Telma Fradín puntualmente? Sí, por supuesto, ¿cómo no me va? Porque además, con Simona, todo el mundo me preguntaba, bueno, ¿qué iba a hacer en ese momento? Lo saco, lo dejo. Para mí fue dificilísimo, para mí, para el elenco, pero fundamentalmente para mí porque soy, en un punto, el rol de... que tiene que dar un mensaje, una señal, soy un referente en algunos aspectos. ¿Por qué en ese momento decidiste apoyarlo? No, no, más que apoyarlo, yo... Vuelvo a bancarlo, bancarlo al frente de la novela. Me debatí mucho qué hace un productor, un ser humano, no, porque mi dilema era entre lo ético y el rol de la justicia, ¿no? Y ahí iba yo. Dijiste que no sería ejemplificador en ese momento. ¿Qué es lo que te pasa ahora? No, bueno... No, pero yo entiendo. Lo que pasa es que con el dato de Telma, yo no lo tenía como... Nadie lo tenía. Si hubiese sabido de lo de Telma, hubiese sido otra... No, por supuesto. Por supuesto, y yo creo que... No, no, yo creo que porque para mí fue dificilísimo, y hoy con la foto final, con esta foto trágica, en un punto, me interpelo yo y la verdad hice una evaluación totalmente equivocada. La evaluación mía en ese momento, entre el debate ético, de bueno, ¿qué hace un individuo? Bueno, se lo sacas, no, no... Decidí un poco porque yo hablé con él. Yo tuve una charla, yo no lo conté nunca, yo hablé con él en privado y le pregunté qué había pasado. ¿Y te convenció? No, no es que me convenció. Yo siempre le creía a Calu, lo dije en su momento. Siempre dije... Pasa que... Nunca me había tocado. Lo que dice Calu... Ha pasado en el mundo del espectáculo. El actor equivocado, que abre la boca de más. No es la primera vez. Y me imagino que va a ser la última. Pero no es moneda corriente. Tampoco he escuchado mucho. El actor que se desubica, no, no... Yo, que tengo más de 30 años como productor, 25, no, lo escuché poco. O sea, sabía que lo que decía Calu era verdad. Y con eso... Y así fui a hablar con Juan. ¿Qué pasó? ¿Te confundiste? ¿Creíste que le gustaba de vos? Yo le hice todas esas preguntas a Juan. No, Juan me dijo, no, no, créeme, créeme, choco, créeme que no. Yo lo voy a judicializar. Dame la posibilidad que yo lo judicialice. Y ahí yo dudé. Y sentí que mi rol, entre lo ético y lo judicial, le di la posibilidad a lo judicial. Que en ese momento creí equivocado, ¿no? Soy un ser humano que puede acertar o equivocar en ese rol. Y vuelvo a repetir, con la foto de hoy, hice una evaluación evidentemente muy equivocada. Gracias.